Música Del 1 de agosto al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Y bueno, yo voy a empezar recordando que la OMS recomienda que la lactancia para todos los niños y todas las niñas Sea en exclusiva hasta los 6 meses de edad y hasta los 2 años de forma complementaria junto con el resto de los alimentos Yo me gustaría destacar que en esta Semana de la Lactancia se llenan las redes sociales de imágenes de madres orgullosas de su lactancia Y hacen muestra de la mejor versión de la lactancia, de esa lactancia idílica que a veces no todas tenemos No es mi caso porque yo la verdad es que tuve una lactancia bastante buena de mis dos niños Pero que bueno, que a mí realmente me lleva este hecho a preocuparme por una situación Que es la de que durante la maternidad, durante el parto, durante el posparto y durante la lactancia Se esconden muchas medias verdades, mucha ocultación de información y luego también muchas mentiras y muchos mitos alrededor de todo ello Y para eso me gustaría también compartir todas estas reflexiones con Andrea Baigar Que es de aquí de Vitoria, que yo la conocía de hace ya tiempo Y que bueno, la voy a presentar como lo que es, que es una artista, una artista es fotógrafa, es escritora Pero además pues también tiene otro trabajo con el que afortunadamente también se puede ganar la vida También compagina todas estas cuestiones con la maternidad, con la vida, porque también tiene amigos, tiene familia Y sobre todo con un proyecto que yo creo que es mejor que nos lo explique ella Andrea, gracias por acompañarnos ¿Qué es Hasta la Teta? ¿Para qué surge este proyecto? Hasta la Teta surge cuando una compañera, mi compañera Maya Allen, me escribe, acababa de ser madre Y me escribe para decirme que ahora dónde están las clases de posparto Que estaba harta, que se sentía sola, que no sabía cómo manejar toda la situación después de parir Y que necesitaba un sitio de apoyo donde pueda despotricar de todo esto, poder hablar y poder decir, oye, no estoy bien Entonces le comenté que no había, y había pues esas clases de posparto, donde te podían apoyar Donde te explicaban cómo iba todo el tema del parto, pero una vez que la salud, pues el abandono de la mujer es tremendo Entonces me comentó, y si luego hacemos nosotras, entonces Hasta la Teta es eso, es una red de mujeres Donde nos apoyamos entre nosotras, donde podemos hablar de la maternidad En realidad cuando Mayder contacta contigo es a raíz del libro que tú escribes, de Tonteando con la maternidad y sin drogas Que en realidad es una vivencia de cómo se vive la maternidad en esa soledad acompañada de muchas personas que intentan ayudar Sí, Tonteando con la maternidad y sin drogas, pues aparece cuando yo doy a luz, tengo una depresión en posparto Voy al médico, me doy unas pastillas para la ansiedad, que me dejan drogadísima, entonces dejo las pastillas y empiezo a escribir todo lo que me está pasando Y a mí me sirve ese libro para superar mi depresión y para entenderme Entonces sale a la luz y empiezo a contactar con un montón de mujeres que se sienten igual de solas, igual de incomprendidas Y igual de invisibilizadas, ¿qué pasa? Que tú vas a las redes sociales, entras en Instagram y aparecen mujeres estupendas Duchadas con el pelo liso, divino, salida a la bluquería, maquilladas, con la casa recogida y con los críos bien vestidos Si tú estás con el moño de hace cuatro días, con el chándal puesto, el pijama en la parte de arriba Y seguramente manchado de leche o de vómito o de lo que sea Entonces Mayelen me escribe y me dice esto y empezamos a funcionar juntas Entonces empezamos a hablar sobre temas, tabús, que normalmente cuando tú vas por ahí te preguntan después de parir ¿Y qué tal estás? Y no dices, pues echa una mierda, ¿sabes? Dices, bien, todo muy bien, guiñoguinho, ¿sabes? Entonces ahí empezamos a hablar sin ninguna clase de filtros Y surge hasta la teta después de tonteando con la maternidad y sin drogas En realidad yo creo que está muy bien Todas estas redes de mujeres que también se acompañan y se pueden comprender Y además dan esa imagen un poco más realista de lo que tiene que ver con la lactancia o con la maternidad Hacen falta espacios feministas, espacios en los que se pueda hacer una reivindicación de la lactancia sin culpa Donde se pueda informar sin presionar, donde se pueda reivindicar el derecho a dar o no a dar la lactancia materna en exclusiva O incluso donde esa salud mental de la madre esté atendida Porque realmente yo creo que nos pasa que llegamos y llegamos así, sin ningún tipo de salvavidas Nos dejan allí con nuestros hijos y es una pañatelas como puedas ¿Qué cosas, en referencia a la lactancia, qué cuestiones yo creo que son las que más repiten que os llegan a la asociación? Pues nos comentan mucho, aparte de que no saben si el pecho o el bibi Porque claro, lo que comentabas, que sentían mal Pero porque te lo van inculcando desde que da salud Yo por ejemplo en las clases de posparto me dijeron cómo dar el pecho Pero nadie me explicó si podía dar un bibi Entonces en el hospital nadie me preguntó si quería dar el pecho Todo se da por hecho, el pecho yo lo quería dar porque para mí era una especie de reivindicación A aquellas mujeres que no han podido dar pecho Les decían, te tienes que esconder en un callejón o vete al baño a dar el pecho Porque está mal visto, porque está sexualizado Porque claro, estoy viendo una teta, no puede haber tetas en la calle Entonces yo por eso quería dar el pecho O sea, no por nada más Entonces, en cuanto das el pecho, lo de las grietas, el dolor, el cansancio Todas esas cosas, al fin y al cabo, cosas que hemos vivido nosotras Ellas también lo están viviendo Y nos comentan, ¿no? Ojo, es que no puedo dar el pecho pero me siento mal Esto da rato culpabilidad Es sentirse mal ellas mismas Como malas madres, odio esa palabra O sea, las malas madres no son malas madres O sea, son mujeres maravillosas que hacen lo que pueden y lo que saben Entonces claro, si no tienen toda la información Y desde otro sitio le están diciendo No, no puedes dar el biberón porque es malo Porque lo estás, a mí me han llegado a decir Estás matando a tu hija Me estoy muriendo yo O sea, porque es que en mi caso yo no tenía nada que dar Entonces mi hija se estaba muriendo de hambre Y en vez de decirme, darle un bibi Me dijeron, pues en vez de cada tres horas, cada hora y media Y el resto, te sacas leche Pues es que eso es matador Es muy duro, yo creo que al principio Sobre todo, esa incomprensión en la que tú haces lo mejor que puedes Lo mejor que has aprendido, te han enseñado o te han aconsejado Ya me viene ahora a la mente Cuando yo me quede embarazada Me regalaron un libro Un libro de Carlos González Que es un pediatra Que, bueno, el bestseller de las embarazadas Yo creo que será este libro Que se llama Un regalo para toda la vida Y que habla sobre la lactancia Pero me resulta que su título tiene algo perverso En el que estás obligada a tener que dar pecho Porque si no le estás negando a tu hijo Un regalo para toda la vida Ya desde el principio empezamos con esa culpa En la que luego, da igual, hagas lo que hagas Yo creo que en estas cuestiones Redes como la de hasta la teta Están muy bien Porque realmente valoran el esfuerzo de cada una Sin poner en duda la buena voluntad Y además, dando también ese derecho a elegir Lo que cada una necesita en ese momento Claro, porque es que, a ver, nosotros creemos Que la mujer tiene que ser respetada Tome la decisión que tome O sea, empoderar a las mujeres Y decir, lo estáis haciendo bien Sois buenas madres Venga pa'lante, Valkirias Porque al fin y al cabo estáis destrozadas Habéis sacrificado todo de vuestra vida O sea, primero, habéis dado a luz Que eso ya es tremendo No estáis durmiendo Si queréis dar el pecho, estáis dando el pecho Que si va bien, bien Si va mal, es un sufrimiento Luego, todo lo que surge Porque la madre se queda en un tercer, cuarto, quinto plano para atrás Entonces, nadie pregunta por la madre O sea, toda esa luz Y a mí me regalaron la capa de invisibilidad De Harry Potter Y de repente era mi niña Y nadie me preguntaba qué tal Llegué una vez a salir a la calle Sin niña Y la niña dónde está O sea, nadie te dice Y tú qué tal estás Entonces, todo el mundo te está cuestionando Y lo que hay que hacer es cambiar todo ese rollo Y decir, vamos a apoyar a las madres Vamos a decir Lo estáis haciendo bien Seguir pa'lante Que vamos a llorar Que te vas a despotricar Que sí, es normal Pero lo estás haciendo bien Entonces, la mujer De forma personal Es la que tiene que decidir Si quiere dar el pecho O no dar el pecho Y no tiene por qué ser cuestionada Porque luego hay mujeres Que quieren dar el pecho Y no pueden dar el pecho Como yo Mujeres que no quieren dar el pecho Directamente O mujeres que quieren dar el pecho Pero es que te van a criticar igual Porque si das el pecho Porque das el pecho Porque das el pecho aquí Que estás en la calle Vete pa'lá Si no, otra vez vas a darle el pecho Como que te vas a pedir un vino Si estás dándole el pecho Si vas a por el bibi El bibi Que vagano Esto es pa' que duermas A mí eso me lo dijo un médico ¿Estás matando a tu hija Porque no le estás dando las defensas? Bla, bla, bla No, o sea Es que la estoy matando Porque no puedo darle de comer Y no le puedo dar O sea, es que además Es muy fácil criticar Sin saber Que viene detrás De todas las decisiones De cada mujer Y luego si le das el pecho Y tiene dos años Tiene dos años y medio O tiene tres A donde vas exagerada Que ya come macarrones ¿Por qué le das el pecho? Oye, porque me da la gana O sea, es respetar a la mujer Haga lo que haga Porque es su decisión Es su crianza Y es todo Pero tú das a luz Y de repente Nada es tuyo O sea, es todo No te ha pasado O sea, todo el mundo puede opinar De todo lo que estás haciendo De tal Tenemos que hacer Yo creo que un ejercicio Las mujeres Y bueno En general Toda la ciudadanía De respetar Todas las decisiones Todas las decisiones Las de sí Las de no Y sobre todo A las que luego Llega ese momento Que es como más duro En el que incluso Puede rozar Hasta la depresión Y que a veces No se habla El decir Bueno No puedes Pero no pasa nada Y que hay que reivindicar Que cada maternidad Es distinta Cada lactancia Es distinta Y que bueno Pues los consejos Cuando son pedidos Pueden estar bien Pero que a veces Los consejos Dados Porque sí Pues al final Lo único que hacen Es desmoralizarte Incluso pues Llevarte Pues a un momento Pues de De mucha insatisfacción Porque no entiendes Por qué Lo que a otra persona Le funciona A ti No te funciona ¿Qué consejo Le darías tú A una mamá Que ahora Que es la semana Mundial de la lactancia ¿Cuál sería el consejo Que le darías tú A una mamá Que ve que Que no es Su lactancia No está siendo Como las de las fotos De las redes sociales ¿Qué consejo le darías? Pues que haga Lo que haga Que lo haga con amor O sea Si quiere darle el pecho Que lo haga con amor Si le quiere darle el bibi Que lo haga con amor Porque esa mujer Va a desvivirse Por su hijo Siempre Entonces que no se preocupe Por ello Que lo va a hacer bien Bueno pues yo Andrea Agradecerte Que hayas venido A compartir Esta pequeña Reflexión También En la semana Mundial De la lactancia Y agradecerte También Sobre todo Ese libro Que nos regalaste A todas Y a todos Porque también Lo pueden leer ellos Y agradecerte Realmente Este espacio Porque yo creo Que hacen falta Más De este tipo De espacios Para que las mujeres Podamos también Vivir la maternidad Y la lactancia También desde El feminismo Y desde La responsabilidad De De poder Reivindicar Esa lactancia Sin culpa Pero que Decidida En todos Sus espectros En el sí En el no Y en todo Lo que queramos Gracias a ti Hasta la teta Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias por ver el video